¿Estás buscando un vehículo por debajo de los 200 mil pesos? Pues llegaste al vídeo indicado, porque el día de hoy te vamos a compartir tres autos semi nuevos por debajo de los 200 mil pesos. Vehículos que principalmente por la movilidad, hablando de los consumos, la durabilidad y el bajo costo de mantenimiento pueden ser tus mejores alternativas a comprar. Y sin más comencemos con la primera recomendación, un auto que no necesita presentación porque todos lo hemos visto y todos lo conocemos y es este, un Nissan Versa 2016 que cuesta apenas 199 mil 900 pesos, digo apenas porque por poquito entró en el rango de precios. El Versa es un sedan subcompacto que se ha vendido en México muy bien y siempre, bueno, desde que llegó a México este auto más o menos en el 2012, 2011 ha estado en el top 10 de las ventas y también desafortunadamente en el top 5 de los autos más robados. ¿Pero por qué lo comprarías? Es un vehículo que si bien tiene un enfoque principalmente para la ciudad, es muy amplio, tanto en la segunda fila de asientos como en la cajuela, como lo puedes ver. Por eso este auto está utilizado mucho como vehículo principal para aplicaciones de movilidad, porque tiene muy buen espacio, porque puedes meter muchas cosas en la cajuela, hablando de maletas u objetos voluminosos y también porque es un vehículo durable y un vehículo fiable. Monta un motor ya muy conocido en México de cuatro cilindros 1.6 litros que comparte con la nueva generación. Este motor, si bien es cierto, no es el auto más eficiente, hablando de los consumos de combustible, si te va a dar algo que pocos autos en el mercado mexicano te ofrecen, que es esta fiabilidad y esta durabilidad con el paso del tiempo. Sin problemas son motores a los cuales puedes meter, yo creo que más de medio millón de kilómetros y te van a durar sin ningún problema, porque están hechos para estos vehículos utilitarios, vehículos citadinos y que realmente no te van a dar muchos problemas y tampoco tienes que preocuparte mucho por el mantenimiento o por algunos cuidados muy específicos con este Nissan Versa. En el equipamiento, como lo estás viendo, esta para el 2016 era la versión más equipada. Encuentras vestiduras forradas en piel sintética, un volante multifunciones también forrado en piel, una pantalla que es, si no me equivoco, de 6 pulgadas, 6.5 o 5.5 con conectividad Bluetooth, entrada auxiliar y entrada para CDs, aire acondicionado y únicamente algunos puertos de carga, pero también todos los cristales son eléctricos. Este Versa, ¿por qué te lo recomienda compra y para quién será un vehículo ideal? Si quieres mucho espacio y quieres moverte principalmente en la ciudad y no gastar tanto dinero ni en el costo de adquisición y tampoco en el costo de mantenimiento, tanto los servicios, las refacciones como consumo de combustible, esa puede ser tu mejor alternativa. Y más si tu uso es principalmente para meterle muchísimos kilómetros, un vehículo quizá comercial para flotilla o utilitario te va a cumplir muy bien, principalmente por el equipamiento, principalmente por el espacio, la durabilidad y que el precio de venta sigue siendo accesible. Menos de 200 mil pesos. Si te interesa, ve en la descripción de este vídeo porque allá abajo te dejo los links de cada uno de los vehículos que hoy te voy a mostrar y de este lado derecho están los botones de contacto para que mandes un wax, pedir que te contacten o ver el teléfono. Pasemos con el segundo auto de este día que es un vehículo que también a muchas personas les gusta y se ha vendido muy bien en México y es un Seat Ibiza en la versión Reference 2017 que también cuesta 199 mil pesos. El Ibiza es un hatchback subcompacto que llegó a México por ahí del 2008-2009 y desde ese entonces ha sido un vehículo bien vendido y muy buscado por muchos consumidores, principalmente los más jóvenes y si es una realidad, es el público objetivo de este Ibiza por la movilidad, por el diseño y porque es un vehículo que busca ofrecerte lo que estás buscando, un manejo justo para la ciudad, eventualmente salir a carretera, un espacio limitado, no diría que es un vehículo muy pequeño porque hay que entender su enfoque, tampoco es el vehículo más amplio dentro de los hatchbacks subcompactos, pero te ofrece lo básico del espacio, tienes un nivel de equipamiento que cumple principalmente para el público objetivo y hablando del mantenimiento de la gasolina, de las refacciones y servicios sigue siendo económico. Por eso ha sido un auto que muchos papás buscan como primer vehículo para su hijo, para su hija, por esta practicidad que busca darte, esta fiabilidad y sobre todo que es un vehículo muy buscado, que se ve por muchos lados y que a todos te hubiera gustado tener uno quizá en la prepa, en la secundaria, porque sí era un auto aspiracional desde entonces, en la actualidad pues ya mientras vas creciendo vas cambiando, pero es un vehículo que sí se buscaba mucho y que se ve mucho en las calles, principalmente con estos usuarios. ¿Por qué lo comprarías? Por la buena movilidad, por la durabilidad, es una generación que, bueno, esta generación ya cambió desde el 2019, pero el Ibiza mantiene estructura, mantiene motores y muchos componentes desde que llegó a México y está más que probado en el país. Es un producto que se busca mucho en el mercado de seminuevos, que se vende bastante bien y que sobre todo envejece bien con el paso de los años. El equipamiento, lo repito, es básico, pero creo que para un estudiante o si tu enfoque es principalmente meterle kilómetros para utilizarlo e ir a tu trabajo de tu casa o quizá un vehículo de fin de semana, es un vehículo que puede ser ideal para ti y también por el rango de precios y porque pocos dolores de cabeza te va a dar, es un vehículo fiable que no ha presentado problemas con el paso de los años. Se activiza Reference 2017 que cuesta 199 mil pesos. Y cerremos este vídeo con un vehículo totalmente urbano, que es este Chevrolet Beat 2018 que cuesta 190 mil pesos, el auto más económico que hoy te estoy mostrando. El Beat este tiene la carrocería Natchback, que no es un sedán porque no es tan grande, pero tienes cajuelita. Este producto dejó de venderse en México en el 2020, ya como modelo 2021 me parece que fueron pocas versiones y dejó de comercializarse porque a pesar de que era un vehículo económico y que se vendía mucho, era uno de los autos que más se vendían de la marca, no les generaba tantas ganancias. Entonces hicieron un ajuste en su portafolio de productos y tanto el Beat como otros productos salieron del mercado mexicano. Pero esto no significa que sea un mal vehículo, al contrario, es un producto pensado 100% para la ciudad, por el motor pequeño, por los buenos consumos de combustible, por las buenas dimensiones y porque carece de seguridad y carece de equipamiento. Pero siempre hay que entender el enfoque de esos vehículos y sobre todo su segmento. Es un vehículo urbano y como lo dice su palabra, está hecho 100% para la ciudad. Te va a cumplir porque en la movilidad, en los consumos de combustible, quizás del espacio, porque dentro de los vehículos urbanos es uno de los más grandes y en el equipamiento te ofrece lo básico, un panel con información de la computadora de viaje y un radio con conectividad bluetooth y entrada auxiliar junto con aire acondicionado. Lo repito, es un vehículo básico en el equipamiento que busca cumplirte nada más por su enfoque y por su rango de precios. Pero yo lo consideraría si quisiera un auto para meterle muchísimos kilómetros, si quisiera un auto para la batalla, que no me dé tantos dolores de cabeza, que no me preocupe mucho por su cuidado ni por su mantenimiento, porque si el Chevrolet Beat ha demostrado buena fiabilidad y una muy buena durabilidad con el paso de los años. Por eso se sigue buscando muchos mercados semi nuevos y por eso no hay tantos productos que se vendan porque sus dueños se lo siguen quedando. Y con esto amigos cerramos las recomendaciones de este miércoles 9 de noviembre. Te invito a que vayas al blog porque tenemos muchas notas como el Toyota Yaris, como los autos más económicos en México, el futuro de Mazda y cómo hacer el servicio y detalles para que le hagas el servicio a todos tus vehículos. Sin más yo me despido y te invito a que vayas a la página semi nuevos.com porque ahí encontraremos el auto ideal para ti de todos los eventos, rango de precios y en todas las ciudades de la República Mexicana.